Ese poder vino del Señor, y se tuvieron todos los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan detrás de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con el rey en Jerusalén. Y dice el 15, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras. Ahora, ¿cómo hace Dios para hacer los ricos? Y usted da vuelta una página y el tipo ya está todo bendecido. Ese es nuestro Dios. O sea que Dios mañana, ¿puede ser que se te abra una puerta? ¿Será que Dios lo puede hacer? Es el creador de todas las cosas, el que sustenta este universo con la palabra de su poder, el que obra en tu vida, Él te añadirá salud, Él te añadirá días, Él te añadirá años, Él te añadirá dicha, te añadirá bienestar, te añadirá felicidad, te añadirá sabiduría, te añadirá ciencia. Y entonces esa sabiduría te ayuda a tomar decisiones claras. A veces hablar en el momento justo, a callar en el momento justo, a actuar en el momento correcto, nunca entrar a contiendas, a conflictos, sino saber que la sabiduría te está colocando en una posición donde vas a tener buenos resultados, manifestaciones buenas de parte de Dios y vas a poner en la práctica cosas que Dios te está poniendo en tu corazón porque Dios tiene preparados buenos resultados en tu vida. Él puede hacer todas las cosas nuevas. Otras cosas que marcaron la vida de Salomón fue la excelencia sobrenatural, porque la gente puede vivir cualquier clase de vida y cree y considera que eso es excelente porque no va más allá de lo que imaginó, pensó. Pero cuando uno piensa en la excelencia de Dios y ve cómo Dios lo bendijo, cómo Dios obró en él, cómo Dios lo prosperó, cómo Dios lo hizo destacable, cómo Dios lo hizo distinguido, pero él también está disponible para moverse hacia niveles de excelencia. En todos los aspectos de la vida alcanzó excelencia y fue la manifestación o la demostración que estaba en él el poder que Dios había determinado. La creatividad sobrenatural, porque hay cosas que son comunes a los hombres naturales, pero hay cosas que van a ocurrir en tu vida que sólo Dios la puede hacer. Oyendo la reina de Zabá, la fama de Salomón, ¿qué tenía? O sea, la influencia de él afectó todos los terrenos aquí en este planeta. Dice, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contase. Y viendo la reina de Zabá, la sabiduría de Salomón, ¿qué vio? No escucho, ¿qué vio? O sea que si Dios te está impartiendo hoy sabiduría en tu interior, se hará visible, se hará notable. ¿A dónde se hará visible? En señales que estarán a la vista. Que la gente va a decir, ¿por qué está tan bendecido? ¿Por qué está tan prosperado? ¿Por qué tanta salud? ¿Por qué tanta bendición? ¿Por qué tanto este integrante de familia? Es usted que sabe, es sabiduría sobrenatural, es favor sobrenatural, es excelencia sobrenatural, es creatividad sobrenatural. Es el mismo Dios de Salomón que es tu Dios. Y Él trae a tu vida todo lo que a través de Jesucristo es posible proveer. El 3 dice, viendo la reina de Zabá, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, o sea que tu vecino van a ver. Y algunos ya no te van a ver porque te vas a mudar a un barrio mejor. Y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, los vestidos de ellos, sus maestres alas y sus vestidos, la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se va a quedar la gente que te conocía? ¡Guau! Y dijo el rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me habían sido dichas, porque tú superas la fama de lo que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te apuesto por rey sobre ellos para que haga juicio y justicia. Las primeras palabras que dice bendito sea tu Dios. Gracias. 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 Gracias.